Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Antes de irse a descansar, acompáñenos unos minutos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes que se generan en las últimas horas. Acompáñenos. Debido a la depresión tropical número 9, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta naranja para 58 municipios ubicados en las regiones Norte, Mezcalapa, de los Bosques, Tulijá, Celtalchol, Maya y Selva Lacandona. Protección Civil regional, bomberos Itzmocosta y elementos de la Marina Armada de México realizan patrullajes en el mar para localizar a un pescador que está desaparecido en la bahía de Paredón desde hace más de 48 horas. Chiapas sigue estando dentro de las entidades con menor índice de desempleo en el país. La cifra se ha mantenido incluso por debajo de la media nacional durante varios meses. Así lo señaló el secretario del Trabajo Estatal, Manuel Sobrino Durán, durante la Feria del Empleo en San Cristóbal de las Casas. Durante el foro regional, Celtal Sotzil, Mujer Participación Política y ante representantes y titulares de diversas dependencias, la directora del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, Susana Solís Esquinca, reconoció el trabajo de grandes mujeres que han sido punta de lanza en la vida social y política del país. Con el objetivo de abordar problemáticas y soluciones para el fenómeno migratorio que se suscita en Latinoamérica y Estados Unidos, Chiapas será sede de la próxima reunión entre la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la National Governors Association. Con el sorteo mayor número 3.518 y con 2.400.000 cachitos impresos y 1.200.000 en forma virtual, la Lotería Nacional Pública celebró el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas. En información nacional, el empresario Amado Yañez, ex dueño de la empresa Oceanografía, será consignado como presunto responsable de delitos fiscales y uso de recursos de procedencia ilícita. En notas internacionales, un equipo de médicos cubanos aterrizó en Liberia para ayudar a tratar a las víctimas de ébola en el país de África Occidental, donde una misión militar estadounidense también se está desplegando para combatir el virus mortal. En Cultura, el libro Perfume y Pólvora de Cristina Asada Salinas fue presentado en el municipio de Comitán, narra la historia de una mujer emprendedora que enfrentó a la sociedad política, aunado a ello, la terrible pérdida de su hija. En los deportes, como parte de las actividades de la preservación del medio ambiente, el próximo domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la carrera pedestre de la Reserva El Zapotal, que busca además ayudar a la casa hogar Gemas de GES. Gracias por la atención prestada al corte informativo de 10 Noticias. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.